También es importante conocer distintas técnicas de reclamo para poder atraer la caza a sus dominios. Una hoja calabacera partiéndole por el centro y hiciéndole la lengüeta para que pueda cantar como el ciervo. Hilario Artigas sigue siendo uno de esos veteranos cazadores tradicionales que, además de encontrar placer en la práctica de la caza, sigue entendiendo esta actividad como una forma de subsistencia en el medio rural. No olvides suscribirte a mi canal para que todos estos oficios y tradiciones no caigan en el olvido.